Me enche los perros ¿Qué le hago zoom? Uy, aquí viene No me digas que es una máquina Creo que es una máquina Hola, estas góndolas no las he visto No me diga que es una máquina ¿Qué le hagoholder? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.